Bueno, en primer lugar hizo algunos anuncios que de alguna manera han sido reclamos de la oposición. Pero, digo, todos los discursos se reiteran y la verdad que no abordamos problemas que tenemos en la provincia de La Pampa. ¿Qué le parece? Planteó, en primer lugar, que vamos hacia una soberanía energética. La verdad que llevan gobernando 39 años y la provincia no produce un solo mega de electricidad. Nosotros en su momento planteábamos que las regalías petroleras debían utilizarse e invertirse en energías renovables. Eso no se hizo. Ahora es difícil adquirir créditos para invertir en energías renovables, más allá de que el mundo va a esa transición. En segundo lugar, si uno repasa todos los discursos de los ex gobernadores o del actual gobernador, habla de la diversificación de la matriz productiva de la provincia de La Pampa. Seguimos con lo mismo, una matriz que tiende a primaria de productos del sector agropecuario. En tercer lugar, seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace 39 años con el tema viviendas. Pero hoy tenemos un déficit de 20.000 viviendas. En el IPAP hay solamente inscriptos 20.000 viviendas. Entonces decimos, la verdad que Macri no mandó la plata. Macri mandó lo que establecía la ley, no mandó más, mandó lo que establecía la ley. Eso fue a plazo fijo, no se construyeron viviendas. Ahora, con el actual sistema, es un goteo homeopático de viviendas. Cuando este gobierno termine su mandato, va a haber 20.000 o más de 20.000 viviendas de déficit. O sea, no resolvemos el problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque ya son 3.380 viviendas en mi casa. Y la verdad que para construir viviendas hace falta otro tipo de políticas. Un banco de la Pampa que se ha anunciado en casi todas las oportunidades va a tener créditos para la vivienda. No tiene créditos para la vivienda. Y la verdad que, digo, me parece que no somos conscientes de la magnitud de la crisis que atraviesa la Argentina. Entonces sintetizamos el discurso de decir, el problema que tenemos es con el Fondo Monetario y la deuda de Macri. La verdad que el problema de la Argentina tiene una historia socioeconómica de 70 años de deterioro. Pero usted entiende que la deuda que contrajo Macri es 57.000 millones, que el gobierno... 44.000. 57.000 con los intereses. ¿Entiende usted que no ayuda a esta situación? No, por supuesto que no. Yo no vengo a defender la política de Macri. Yo lo que digo es que la Argentina no puede cambiar si seguimos trabajando para un relato. El gobernador, y lo hace sistemáticamente, habla de un Estado presente. Nosotros acordamos la necesidad. No tenemos un problema ideológico con la presencia del Estado. Sí tenemos un problema de que el Estado tiene que ser de calidad. Y nosotros vemos que hoy tenemos un Estado que es caro para los servicios que presta. Digo, tenemos un Estado caro que tiene 170 impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales que ha llevado, que ha llevado a una exacerbada presión tributaria, un gasto público que pasa de la década del 60, Arturo Willi, a 25 puntos del PBI, a 42 puntos del PBI. Esa es la crisis que estamos teniendo. Y en cuanto a la unidad, dentro de la UCR, el jueves hubo una reunión de algunos diputados, diputadas en Uriburu. ¿Cómo vienen trabajando para 2023? ¿Se habla de candidaturas muy pronto? Porque usted me decía, de las elecciones se piensa siempre. Pero ¿y en candidaturas cuándo es momento de pensarlo? No, yo creo que sobre fin de año, de este año, va a ser así. Y bueno, si hay unidad, habrá unidad. Y si hay competencia, habrá competencia. No hay que dramatizar ni una cosa ni la otra. Tuvimos cinco listas en esta oportunidad y ganamos las elecciones. La idea de la UCR sigue siendo encabezar una lista en caso de que fueran junto con el Pro. Sí, sí, por supuesto. Sí, eso lo hemos planteado siempre. ¿Y usted tiene intención de ser gobernador? Mire, todavía no me lo he cuestionado, con lo cual no quiero decir que no voy a ser.